No, mira, no Vamos a quedar con mi SMG Tu puta espaldero Vaya No, mira, tengo una así de... No Me marca, me marca, me marca aquí a 20 metros Arriba Sí, aquí en el segundo Están arriba, una o dos Ah, están en el techo, ¿verdad? Que lo confundo ahí Vamos a subir Ya no es ese tipo, o sea, montó el bug en mi cara Uy, papa, yo creo que ese tipo anda... A escudo y palito, ¿eh? No, 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 no Está ahí, está ahí, chupa, chupa, está ahí Arriba Up, up, up Nueva zona de seguridad ¡Feliz! Aquí, cabrón, para que al... ¡Feliz! Sí, abajo, 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 abajo No, está conmigo Ah, tiene palitos ¡Nieta! Tiene palitos Hay dos con palitos Ah, son dos, son dos con palitos ¡Nieta! 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 Yo le di tiros con cojones con la mierda esta Con... ¡Nieta! ¡Nieta! Te acerco un mamabicho con Calisys ¡Ya! Pero entonces cuando yo lo uso no me pego de la gente Yo me encabromo, de verdad Cuando yo lo uso soy una mierda El Lorao está aquí Voy para el Lorao Voy para mi cosa Lo tumbé, lo tumbé mamabicho ¡Nieta! 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 Espera, eh... ¡Toma! ¡Nieta! ¡Cabrón! Como lo odio, odio... ¡Nieta! 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 Yo tengo balas de Steinfeld aquí Voy contigo Bro, bro, están ahí, están ahí Dale, que están bien rotos Yo lo di pero no lo veo Cabrón, mira, mira que hay otro Están bien rotos, están bien rotos Dale, dale, dale Ah, los remataron por allá, los remataron por allá Están en el paro, en el paro, en el paro Ya, vamos a matar Es que no, me lo dijeron y el cabrón, yo me estaba mirando Ay, qué mierda Yo, Win, you can try to remind me Mark on target, rain, fire Eh, dame un shot Ah, yo creo que ya está Ah, yo te está levantando Ok, ok ¿Qué espero? Porque él está en el bike station Levanta, levanta Ok, Axwell, send recon Ah, es que tiene más gente BAMI, MAM, MAM, MAM Mira, qué clasico de duda, hombre vicio No, 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 no Yo, ¡Atención, Barbie! Ah, voy por ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Keep going No, no Yo, Blue Yo, Blue Yo, Blue If you get the money to Ah, no Ya está Ah no Lo queda solo by station Si ¿Qué? Sí Ah, no El paro El paro El paro El, 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 el El paro Yo, use your cluster ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Todo es un héroe! ¡Gapé! ¡Está bien, lagé! ¡Está bien! ¡Enemy minute! ¡Está arriba, está arriba conmigo! ¡Está arriba! ¡Hits with, um, yellow! ¡Orange, upstairs! ¡Top floor! ¡Gas is inbound! ¡Marking you safe zone! ¡Enemy is here! ¡Gas is closing in! ¡Inside the circle! ¡Now! ¡Now then! ¡Taking fire! ¡Stop this! ¡Stop you! ¡There's one more! ¡Enemy maneuvering! ¡Está arriba, está arriba! ¡Eh! ¡Está upstairs, está upstairs! ¡Está arriba! ¡Arriba, está arriba! ¡Aaah! ¡Probary objective complete! ¡Good work out there! ¡Seloma! ¡Seloma!